El sindicalista José Espinosa espera que se apruebe un ajuste salarial razonable que beneficie el bolsillo de los trabajadores y que no se debe esperar hasta que la situación económica mejore para recibir un incremento. Varios factores, el alto costo de la vida que pasa por energía, combustible, agua, luz, todo lo que ha subido justifica y además los perecederos que también se han disparado, esto también justifica el hecho de que se deba de reajustar el salario mínimo. Claro que los empresarios saben y nosotros sabemos también que cuando el salario mínimo se está tocando, se está tocando, de repente llega a tocar al resto de la escala salarial que está por encima y que hay que reajustar todos ellos. Entonces, pero siempre los mecanismos de defensa desde el punto de vista financiero. Por su parte, Luis Barbosa de la CST indicó que sí habrá aumento en el salario, pero que antes se debe conocer el informe del Banco Central de Nicaragua. Nosotros creemos que debe haber, pero no podemos decir cuánto. O sea, yo a veces, a ver, allá siempre decíamos el 100% de incremento. ¿Se lo merece en la otra hora? Sí, claro que se lo merece. Somos los que generamos la riqueza. Pero como tenemos esas dos variables, tenemos que sujetarnos a lo que la ley dice. Todos. Ah, bueno, el movimiento sindical mañana no llega. Se reúnen los empresarios y el Ministerio del Trabajo. Y acuerdo al salario, es válido. Mira, ¿qué pasa? Tenemos tiempo. Gracias a Dios tenemos tiempo. Este salario entraría en vigencia a partir, recordemos todos los nicaragüenses, los salarios mínimos entran en vigencia a partir del primero de marzo. Noticias 12, Anduriña Ortiz.